Mis primeras 150 palabras es un libro de cartón para que los niños aprendan vocabulario asociado a su contexto. De esta forma, los niños aprenderán las palabras que son más familiares para ellos, asociándolos a las distintas ilustraciones. Además, cada una de las palabras está también en inglés, para que los niños aprendan esta lengua desde muy pequeños. Este libro lo encontrarás en la Bolino Book Box, con actividades educativas y muy divertidas para que el niño aprenda también vocabulario.